La lectura en el versículo 12 Empezamos la lectura en el versículo 12, Oseas 10, 12. Dice así, Empezamos la lectura en el versículo 12, Vuelvo a leer la primera parte del versículo 12, Sembrad para vosotros en justicia, Segad para vosotros en misericordia. Hoy quería, excepcionalmente, hablar de la situación general que nosotros estamos viviendo por la preocupación de muchos que vienen por el tema de sus hijos en las escuelas. Nosotros estamos viviendo una situación en el mundo angustiante en todo sentido. En primer lugar, porque se ha desvalorizado totalmente el respeto a la vida. Ya no hay respeto a la vida. En segundo lugar, porque hay una degradación moral que afecta a la diligencia. Quiere decir que la inmoralidad no pasa por las zonas marginales de la sociedad, sino pasa por las cabezas mismas de la sociedad. Hay una creciente corrupción que nosotros la vemos cotidianamente y la gran fragmentación social en la que estamos viviendo y la destrucción de la cultura del trabajo, del esfuerzo y la incapacidad de la dirigencia para superar estos problemas. Este es lo que todos nosotros vemos todos los días. Se percibe en la vida cotidiana una crispación superior a la que se vivía antes. Ustedes fíjense que cualquier chispita que surja por allí termina con violencia. Y una violencia que se desata en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta es una realidad que no la vivíamos hace 10 o 15 años atrás. Pero en este momento está a flor de piel la violencia en todo sentido. Pero lo que más preocupa, sobre todo a los padres, es la tragedia de la educación. Saturada de ideología. Los docentes se quejan porque, los docentes cristianos se quejan porque les presentan programas decadentes y tienen que enseñar o por lo menos tienen que tolerar que en los programas cosas que no aceptamos por la fe. Los padres con niños en edad escolar piensan en qué escuela lo van a sacar y dónde lo van a mandar para que no reciban todas estas cosas. Y los adolescentes están tempranamente, y esto ya es muy grave, están desesperanzados. Es como si miraran para adelante y no ven futuro. Entonces dicen, ¿cómo nos podemos ir de esto? Esta es la realidad que vivimos. Y muchos cristianos se preguntan en este momento, y justamente por la pregunta de los padres en cuanto a la educación, es que voy a hablar de esto. Muchos cristianos se preguntan, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer? Me voy a dos casos del Antiguo Testamento rápidamente para ilustrar las situaciones que muchas veces se viven en una sociedad. Esdras, que es un escriba en el Antiguo Testamento, un escriba era un especialista en la ley, hay un momento en que tuvo que enfrentar una situación muy difícil a causa de la corrupción moral y espiritual, y no sabía cómo solucionarla. Entonces dice que se presentó delante de Dios llorando, postrado, y oraba allí intensamente, hasta que vino un colaborador de él y se acercó y le dijo, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, pon manos a la obra. Quiero decir que el colaborador dijo, si seguimos, si sigue el postrado y orando, reemplaza la parte de acción con la oración. En este momento es hora de accionar. Y lo levanta Esdras y le dice, bueno, hay que hacer las cosas ahora. ¿Por qué? Porque sentía ya que la oración de Esdras tal vez lo estaba deteniendo en tomar medidas que ya tenía que tomarlas. Y entonces lo invitaron a tomarla y decir, vamos a apoyar todo esto, sabemos que es difícil, pero vamos a ir adelante. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés, cuando el pueblo está contra el Mar Rojo, en una situación angustiante y de confusión, oraba a Dios y Dios le contesta y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que se levante y que marche para adelante. Es decir, no uses la oración como una excusa para dilatar lo que tenés que hacer. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo hoy. Y yo creo que esta es una de las cosas que hay un momento que llega el momento de actuar, llega el momento de hablar, y es la obligación marchar hacia adelante. Fíjense que en ambos casos, tanto en el de Moisés como el de Esdras, se marca una acción acorde con el momento que estaban viviendo. Es decir, el momento obligaba a hacer esto. Y por un ciervo de Esdras que le dice, bueno, llegó el momento de hacer las cosas en una forma diferente, o por lo que dice Dios a Moisés, le dijo, mira, el tiempo de la oración tiene que dar paso ahora al tiempo de la acción. El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias cristianas, a las iglesias en aquel momento, a los cristianos de aquel momento, las iglesias estaban, la mayoría de ellas, enclavadas en el mundo pagano, y era mucho peor la situación que la que vivimos nosotros hoy, mucho peor. Es decir, habían llegado ya al extremo. Y el apóstol tenía que escribirle a las iglesias que estaban justamente en esa situación, que no era justamente la iglesia de Jerusalén, que era distinta, porque la ética judía era distinta. Él tenía que escribirle a estos paganos. Y cuando le escribe, por ejemplo, a los Efesios, la ciudad de Efesios, una de las ciudades más decadentes de la antigüedad, le dice, mirad con diligencia cómo andéis, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Fíjense que los días son malos, le dice él. Cuando le escribe a los colosenses, dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando el tiempo. Le dice a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Bueno, si ustedes suman todo esto, que es el consejo que le estaba dando a las iglesias paganas, define una época, dice, miren que ustedes están viviendo tiempos malos. En segundo lugar, define la conducta, dice, anden con sabiduría en lo que hacen, con sabiduría. En tercer lugar, define la forma, aprovechen el tiempo, porque no lo van a poder hacer siempre. Y en cuarto lugar, dice, y no se duerman. Ya es hora de levantarse del sueño. ¿Qué hacer como cristianos? Bueno, podemos quejarnos. La queja es un deporte nacional. En Argentina la queja es un deporte nacional. Nos quejamos por todo. Un poco como Jonás. Cuando Dios lo mandó, se quejaba porque lo había mandado. Después resulta que lo obligó a Dios a trabajar. Trabajó, le fue bien y se quejaba porque le fue bien. Entonces usted dice, pero no le gusta ni una cosa ni la otra. Es decir, se queja porque no quiere ir. Y cuando va y le van las cosas bien, se vuelve a quejar. Quiero decir que ya tenía el deporte. ¿No? Le podemos dar carta de ciudadanía a Jonás. ¿No? Yo creo que en este momento lo que podemos hacernos es una pregunta. Y lo más difícil es hacer preguntas inteligentes. La pregunta correcta. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Si usted se quiere frustrar, realmente frustrar, entonces pregúntese qué puedo hacer. Y va a descubrir que delante tiene un aparato de propaganda de toda esta decadencia que es imposible pararlo. Entonces ahí nos frustramos frente a lo que está delante. Pero si usted se hace la pregunta correcta, no es qué puedo hacer, sino qué debo hacer. Esto es distinto. Es qué lugar me toca ocupar en esto. Porque muchos quieren cambiar toda la situación. Hay un momento en la vida en que uno se resigna que el mundo no lo va a cambiar. Pero por lo menos puede influenciar en el entorno. Y creo que cuando nos preguntamos qué puedo hacer es porque queremos cambiar el mundo. Pero cuando nos preguntamos qué debo hacer es porque quiero cumplir dentro del entorno para tener una influencia positiva que no va a llegar a las altas esferas de gobierno y todo esto, ¿no? Pero que va a llegar al entorno, a lo que está alrededor nuestro. Y yo creo que el entorno podemos influenciar mucho para que cambien muchas cosas. El profeta Oseas vivió en un tiempo como este. Todos los profetas vivían en un tiempo como este. Porque justamente se levantaba el profeta porque el pueblo declinaba. Así que usted va a leer los profetas y siempre están ellos sobre el mismo tema. Porque todos vivían la misma situación. Entonces, él para hablarle al pueblo usa una vieja figura que la va a usar Jesús muchas veces que es la figura de la siembra y de la cosecha. El Señor la usó cuando la parábola del sembrador, la primer parábola que contó Jesús tenía que ver con la siembra y la cosecha, contó la parábola del sembrador. La segunda parábola fue la del trigo y la cizaña y nuevamente hay gente sembrando. La tercera fue la del grano de mostaza y nuevamente está hablando de las plantas y de todo eso. Hay siete parábolas. Las tres primeras nos hablan de la siembra y de la cosecha. En alguna forma, el Señor está mirando esto como el centro del problema. Salomón dice que lo que el hombre siembra, si se siembra iniquidad, se va a recoger iniquidad. Que hay una ley que después la toma el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas y la repite diciendo Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra es lo que finalmente ciega. Hay una ley, esa ley es inexorable. Usted siembre el alcoholismo y va a tener cirrosis. Es decir, esto ya está marcado, ya marcado. Siembre una adicción y va a cegar la muerte. Las adicciones llevan a la muerte, aceleran la muerte. Si usted siembra agresión, ¿qué va a cosechar? Y va a cosechar más agresión todavía. En nuestro país, por ejemplo, la destrucción afecta dos cosas que son fundamentales y son leyes de Dios. Hace 20 años que vengo señalando esto y lo señalé al principio. Al principio, cuando apareció lo que es la destrucción de la cultura del trabajo, fuimos muchos los que alertamos y dijimos por este camino, vamos a destruir la cultura del trabajo. Yo me acuerdo que estuve hablando con un político importante sobre esto y le dije, mire, esto de dar planes y no pedir contraprestación, lo único que hace es fomentar la vagancia. Entonces, hay que pedir una contraprestación. Dijo, sí. Digo, pero usted se da cuenta la cantidad de gente que puede ayudar aún en el ámbito municipal. Le da una escoba a cada uno, le dice, barra toda la cuadra y barra todo eso. Y los tiene allí. Ahora, usted dice, bueno, pero esto lo puede hacer el barrendero. Sí, pero lo que pasa es que hay que buscar ocupación para que no se pierda la cultura de que me tengo que levantar, tengo que ir, tengo que trabajar. ¿Qué me contestó el político? Me dijo, sí, pero para eso necesitamos una gran organización. Y yo le tengo que decir, bueno, y para eso están ustedes. Para eso están, para hacer la organización. No puede ser que cuando hay que organizar, entonces yo no organizo nada, porque hay que hacer mucho trabajo. Te estamos pagando para eso. No escucharon. La segunda propuesta, y esa la hice personalmente, fue que los planes sociales los distribuyen las entidades intermedias, Cáritas, el Ejército de Salvación, donde no haya un interés político. Tampoco se escuchó. Ahora estamos en un lío tremendo. Un lío tremendo estamos. ¿Por qué? Simplemente porque hay una ley de Dios. Y esa ley de Dios se atropelló. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Hemos pasado por encima de la ley del trabajo, de con el sudor de tu frente ganarás el pan. Por lo menos cada uno tiene que hacer el esfuerzo de ganar lo que va a consumir. Eso es básico en la economía. Yo no soy un entendido en economía, pero estas son cosas que se caen desde la rama por la economía familiar. Porque en la economía familiar todos sabemos cómo es el asunto. Si usted va a gastar más de lo que ganó, se va a endeudar y va a tener problemas y no va a poder dormir. Entonces es importante manejar esto con criterio. Ahora, usted dice, pero no se logra nada. Muchas veces nosotros pensamos que no se logra nada. Muchas veces. Y voy a ir a un caso que para mí fue algo de Dios realmente. Cuando Dios dice esto, ¿no? Este es el camino. Estábamos en el año 2018, plena lucha por el asunto del aborto. ¿Se acuerda usted? En ese momento. Plena lucha. Mes de abril de ese año, yo me pregunté, ¿qué debo hacer? Teníamos los desayunos de empresarios y profesionales. Armamos un desayuno de empresarios y profesionales para ese tema específicamente. Pero usted se acuerda que había una polarización de fundamentalismos. Y yo mandé una nota que en medio de fundamentalismos, de un lado y del otro, es imposible la discusión. Si yo me pongo acá y yo, no nos escuchamos. Hay que escucharse. Se invitó a todo el mundo como se invita siempre, sobre todo a la parte de autoridades, pero las cabezas de las autoridades. Me llama una persona del municipio y me dice, necesito 10 lugares. Ahora, como la persona era importante, porque pertenecía al Consejo Deliberante, pidió 10 lugares, empezamos a hacer lugar, porque además querían 10 sentarse juntos. Y las mesas dan para 8 nada más. Entonces, armamos todo para que estuvieran los 10 allí. Vinieron, escucharon hablar, vieron, porque hicimos una serie de proyecciones sobre esto, hablamos del alcance y dimos la posición cristiana y nos fuimos. Cuando yo me paré en la puerta, dije, bueno, vamos a ver qué es lo que se ve. Y lo que veía era gente que decía, muchas gracias, muchas gracias, y se iba. Dice, acá no pasó nada. Al miércoles siguiente me llama el presidente del Consejo Deliberante por teléfono y me dice, lo llamo para darle una buena noticia. El partido de San Miguel es el único partido que se ha declarado antiaborto, pro vida. No sé si ustedes saben que el partido de San Miguel es el único en la provincia de Buenos Aires que se ha declarado pro vida. Ahora, yo no creo que haya sido por el desayuno, pero creo que se necesitaban argumentos que no tenían. y muchas veces se llega para ver cuáles son los argumentos del otro lado, porque no se escuchaban argumentos, se escuchaba que le tiraban a uno para otro y se castigaban los dos fundamentalismos, tanto el fundamentalismo como el fundamentalismo cristiano también, que no sabía cómo llevar la discusión. No, hay que sentarse y hay que explicar. Ahora, pero no se podía. Bueno, Dios mostró que se podía, que se podía. Y yo ahí dije, bueno, este es uno de los caminos que Dios me está diciendo, que no tengo que cambiar al mundo, pero que se puede cambiar el entorno. ¿Qué algo podemos hacer? ¿Qué algo podemos hacer? En el límite de lo que estamos. Me acuerdo que ese mismo día llamé por teléfono a un pastor y le dije, mira lo que pasó acá. Y me dice, escúchame, eso es lo más importante, dice que yo escucho que se hizo sobre este asunto, porque lo demás es una pelea. Y por lo menos se logró algo. Se logró algo. Hermanos, no vamos a cambiar el mundo, ni vamos a cambiar a la sociedad, porque la Biblia enseña que el mundo va de mal en peor, no que va a mejorar. Es una discusión que tengo con los cristianos que quieren hacer política para mejorar el mundo. Entonces, si ellos creen, como creen muchos de ellos, que el mundo va de mal en peor, yo no puedo tratar de mejorar el mundo, sino que lo que tengo que tratar de hacer es en el entorno que tengo, hacer llegar la palabra de Dios a la gente, con razones también, frente a la realidad que nosotros vivimos. eso es lo que nos está diciendo. La siembra en la vida cristiana es buscar que la semilla llegue a la persona y que llegue sin fanatismo, sino con apertura como para que trate de captar eso, porque si yo voy y frontalmente me peleo con todo el mundo, es perfecto el asunto, porque tengo razón, pero no logro nada. El asunto es que tenemos que dar razones y hay que argumentar sobre esas razones. El profeta Oseas dice, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Está diciendo, siembren, no le está hablando al pueblo que se desvió, le está hablando a los que se mantienen fieles, le dice a ellos. El apóstol Pablo, cuando dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también se gará, no habla para los de afuera, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y nos dice, encárguense de sembrar eso, como pueblo, encárguense de hacer una buena siembra. Esa buena siembra que nosotros tenemos que hacer es tomar justamente todos los argumentos frente a lo que está pasando y empezar a hablar. Sembramos todo lo que ha entrado primero en nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nadie puede sembrar lo que no tiene y lo que no está viviendo. Se siembra lo que se tiene. Salomón dice en el libro de los proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón. Si yo quiero hacer una buena siembra, en primer lugar tengo que fijarme en la tierra de mi corazón, porque allí es donde está la semilla que va a germinar, en la vida interior, en las emociones que yo tengo, en la voluntad que tengo. todo eso forma parte de esto que la Biblia llama el corazón. El corazón entendido es el que busca sabiduría, es decir, tiene voluntad activa. El corazón conoce la amargura del alma, tiene emociones. Desde el corazón sale todo eso. Es desde el corazón desde donde se manejan las emociones, de donde sale también el pecado, de la parte profunda del ser humano. Perversidad hay en su corazón, dice, perversidad hay en su corazón. Quiere decir que de allí sale todo. Entonces me dice, bueno, empiecen a cuidar esto, la parte más íntima del ser. El corazón es como una esponja, nosotros absorbemos todas las cosas, absorbemos también lo que que trae la sociedad, lo absorbemos. El asunto es cómo lo elaboramos. Y allí llega el problema del cristiano, que eso hay que elaborarlo, hay que saber, bueno, yo como cristiano, esto lo puedo aceptar y esto no lo puedo aceptar. Esto es algo que yo lo tengo que hacer primero, yo, personalmente. Frente a Dios, ¿esto lo puedo aceptar? ¿Esto no lo puedo aceptar? Esto lo digo para los maestros, para los profesores, para los que están con chicos. Bueno, hay que empezar a jugarse en medio de todo esto. Esto yo lo puedo enseñar y esto no lo voy a enseñar porque entiendo que le estoy haciendo mal si le enseño esto. Entonces, esto no lo voy a enseñar. Mis hermanos, no basta con decir, creo en el Señor Jesucristo, si tengo fe todo va a salir bien. No, en este momento hay que esforzarse y esforzarse por hablar. Saquemos el sentido crítico, sano, afuera, no el sentido crítico enfermo que es el que siempre sale afuera. Hay un sentido crítico sano que es que yo miro a la sociedad y digo, esto está bien y esto está mal. Esto es sentido crítico. El sentido crítico sano es el que mira y evalúa entre una cosa y la otra. Entonces, esto es lo que tenemos que sacar. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y acá yo tengo un parámetro y ese parámetro es la palabra de Dios. Y entonces, con ese parámetro de la palabra de Dios, yo digo, esto lo puedo aceptar, esto no lo puedo aceptar. Y después, entonces, empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque ya tengo claro cuál es la postura que tengo que tener como cristiano y que no puedo irme a aceptar cualquier cosa. Porque hoy hay un espíritu de conciliación donde se empieza a aceptar cualquier cosa y usted escucha que se está aceptando en muchos lados, sobre todo en iglesias tradicionales, lo que se llaman iglesias tradicionales que se han envejecido y se han endurecido y entonces aceptan cualquier cosa, aún contra lo que Dios enseña. ¿Por qué? Porque en nombre del amor, de esto, de lo otro, hay un montón de excusas que se va por un lado o por el otro para irse de lo que realmente se debe hacer. ¿Y por qué se hace esto? Por miedo. Por miedo. Para no ser tachado. Acuérdense ustedes lo que dice Pablo a los gálatas que los gálatas decían los cristianos tienen que circuncidarse, tienen que circuncidarse, para salvarse tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano los judíos tenían privilegios y si ellos se circuncidaban iban a tener esos privilegios y Pablo le dice no, tienen que llevar el vituperio de la Cruz de Cristo, no buscar el privilegio. Bueno, este es un momento no para buscar el privilegio sino para realmente ponernos y decir tengo que llevar el vituperio de la Cruz de Cristo. El Señor dijo el que quiere seguir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Este es el momento de tomar la cruz y seguir. Decir, bueno, ahora vamos a ir por un lugar donde se van a burlar, donde todo eso y donde me van a querer matar. Perfecto, eso es lo que hicieron con el Señor. Entonces, yo hablo y digo que Jesús es el Señor de mi vida, no puedo pedir tener algo totalmente diferente para mí. No recibamos todo lo que viene de afuera, no absorbamos todo lo que viene de afuera, pasémoslo por el discernimiento. Tenemos que tener un colador de ideas para que pasen las ideas que tienen que pasar y las otras, por esto me voy a jugar porque esto es contrario a lo que Dios dice. No recibamos todo, saquemos ese sentido crítico afuera, cerremos la puerta a los que nos perjudica. Cerremos la puerta. Por eso, Pedro, cuando habla de la fe, es tan claro al decir en su segunda carta vosotros también poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio dice, miren, la fe es un asunto que hay que empezar a añadir cosas para consolidarnos como cristianos y él hace una lista de cosas que uno tiene que ir pensando que tiene que ir añadiendo a su vida, que tiene que añadir dominio propio, que tiene que añadir paciencia, todo eso son cosas que tenemos que ir añadiendo a nuestra vida y cuidarnos de sembrar. ¿Qué pasa si usted en su jardín no siembra nada? ¿Qué pasa? Que al otro día a la semana va a tener cardos, va a tener espinas pero no va a tener rosas, no va a tener flores porque naturalmente surge eso. si nosotros no sembramos naturalmente van a seguir creciendo las espinas, naturalmente, porque es más fácil crecer espinas en la sociedad nuestra que cultivar algo. Entonces el cristiano tiene que sembrar en una forma diferente aún en su propia vida y a medida que nosotros sembramos dentro de nosotros nos fortalecemos para sembrar también en los demás. Entonces es fundamental hacer esto, cuidarnos de sembrar porque si no sembramos nada va a haber espinos y cardos, si sembramos la mala semilla vamos a tener el resultado malo, pero si sembramos la buena semilla el Señor le dice en la parábola del sembrador le dice a los suyos miren es difícil sembrar porque alguna va a caer en el camino y otra se la van a comer las aves y otra pero va a haber buena tierra y cuando caiga en la buena tierra va a dar fruto y esto es lo que tenemos que pensar que hay cosas que las vamos a sembrar y bueno y se va a perder pero el Señor dijo se va a perder el Señor dijo van a venir las aves del cielo la van a él enseñó todo esto y a lo último dijo pero alguna va a caer en buena tierra y nosotros sembramos para llegar a ese que tiene buena tierra y que de pronto no está tampoco conforme con eso pero no sabe cómo contestarle y se lo está llevando la corriente y cuando recibe la semilla encuentra entonces la respuesta que buscaba su corazón y por eso es importante sembrar justicia significa que vamos a caminar en rectitud que vamos a ser equitativos que vamos a ajustarnos a las normas y vamos a recibir la misericordia de Dios pero otro lado porque Dios nunca nos desampara cuando nosotros queremos ser fieles a él de verdad no declamación de fidelidad sino fidelidad de verdad termino con citando y lo voy a citar en la versión popular porque así lo entendemos con las palabras que siempre usamos nosotros Daniel en el capítulo 12 de su de su libro tiene una serie de visiones que empieza en el capítulo 7 y termina en el 12 y él dice en el último capítulo en medio de todas esas visiones dos cosas que yo creo que hay que tener en cuenta que en el último tiempo mucha gente va a andar de acá para allá buscando su conocimiento aumentar el conocimiento quiero saber más nada más dice mucha gente va a estar corriendo únicamente para esto y eso va a ser aumentar la ciencia es decir la ciencia va a desbordar pero la ciencia cinética que ese es el problema ¿no? la ciencia sin principios morales entonces dice pero los hombres sabios los que guían por el camino recto brillarán como brilla el firmamento y brillarán para siempre como las estrellas los que los hombres sabios que guían hacia el camino recto que dicen este es el camino son los que van a brillar como brilla el firmamento y brillarán por siempre como las estrellas ¿qué aspiración tenemos? la aspiración espiritual porque el Señor nos puso acá y nos puso en esta coyuntura que tenemos alrededor nuestra aspiración en este momento es brillar en tal forma que nuestra luz dure por siempre más allá de cuando nosotros pasemos que la luz siga permaneciendo y que seamos tan permanentes esa luz sea tan permanente como la luz de las estrellas él dice los justos van a hacer eso ahora los hombres van a correr están corriendo y la ciencia va a desbordarlo la ciencia nos está desbordando sin moral se espera que un cristiano brille e ilumine en este momento y que su luz se prolongue a su alrededor para que los hombres tengan el testimonio de aquellos que están siguiendo al Señor en medio de la oscuridad nos ponemos de pie